de la ciudad de México. Este lunes tendremos valores de mínima de 14, máxima de 25 grados. Las condiciones parcialmente soleadas, chubasco ocasional, pero ojo, durante la tarde en al menos un 40%, que esto va a ser la tendencia en gran parte de todos estos puntos cerca del centro. Monterrey, 24 con 34, el día bochornoso, con la lluvia ocasional en un 30%, muy ligero para este lunes inicio de semana. La Perla Tapatea, Guadalajara, 16 con 28, mucho más cálido, parcialmente soleado. Y ese chubasco ocasional que le estaba mencionando es en gran parte de la República, pero esto sobre todo concentrado en el centro. Apatzingán con 34 grados, mayormente nublado, potencial de tormenta durante la tarde para Morelia, máximas de 26, y precipitaciones a lo largo de todo el resto de estos puntos en el occidente, como ha sido la media en los últimos días. Temperaturas arriba de los 30 grados, pero con algún chubasco muy vigente. Para Puebla, 13 con 24 grados, parcialmente soleado, chubasco ocasional durante la tarde, que también vemos para Toluca, con valores de 10, con máximas de 22 grados. Poza Rica, 23 con 35, mayormente nublado, así como Veracruz, con máximas de 31, precipitaciones en Jalapa, Tlaxcala, 23, 24 grados para estos puntos, muy fresco el ambiente. Querétaro se mantiene con 28, mucho más cálido, y Cuernavaca con máximas de 31. En Cuernavaca no hay que descartar alguna tormenta durante la tarde. León, máximas de 31 grados, parcialmente soleado, algún chubasco presentándose mayormente en un 30%. Pachuca, 11 con 22, y vemos más de lo mismo, estos chubascos a la orden del día, que también se presentan en el noreste del país, se lo adelantaba, con sus temperaturas de 33 a 36 grados. Todos estos puntos con precipitaciones, a excepción de Tampico, con 33 grados, y son los puntos con máximas de 26. Saltillo, 15 con 27, cálido el ambiente, se mantiene un tanto fresco, completamente despejado, precipitaciones, Ciudad Acuña, Sabinas, Piedras Negras, hasta 33 grados, Monclova con 34, sin lluvia, y Paraparras, 17 con 30, Zacatecas alcanzando los 25 grados, Aguas Calientes con 29, Catec, máximas de 29, la tormenta presente, y precipitaciones en Parral, máximas de 26, Delicia se mantiene con 32 grados, la laguna, máximas de 34, completamente soleado, despejado, y eso, en Ciudad Juárez, 20 con 33, parcialmente soleado, algún chubasco también ocasional durante la tarde, pero no es nada relevante, se puede hacer de corta duración, y se mantiene completamente despejado, al menos hasta el miércoles, mitad de semana. El sureste del país se lo está adelantando, todos estos puntos, con estas precipitaciones vigentes, fuertes, potencial de tormenta, en Cancún, Cozumelche, Tumal, Mérida, Campeche, con máximas hasta de 34 grados. Un gusto haberlos acompañado con la información del pronóstico del tiempo, tenemos más del otro lado del estudio. Lo acompaño este domingo con la información del pronóstico del tiempo, cerramos una semana, iniciaremos una nueva, hay que estar informados en todos los detalles meteorológicos, las precipitaciones dispersas en gran parte del territorio, que se mantienen mayormente en la Sierra Madre Occidental, Occidente, Oriente, Sur y Sureste de la República Mexicana, en el sur, este pueden ser precipitaciones mucho más fuertes, acompañadas de tormenta, precipitaciones también en Nuevo León y en Tamaulipas, pero esto puede ser algunos chubascos aislados, nada relevante. Para Ciudad de México, en este inicio de semana, tenemos valores de 14,25 grados, condiciones especialmente soleadas, chubasco ocasional, pero ojo, durante la tarde, en al menos un 40%, que vemos también para Monterrey, con valores de 24,34, pero el ambiente mucho más bochornoso, con estas temperaturas altas. Para Guadalajara, 16,28, algo de sol, chubasco ocasional en un 40%, el occidente del país, Apatzingán, se mantiene con 34 grados, mayormente nublado, Morelia, con 26, probabilidad de tormenta durante la tarde, fresco, Chilbalcingo, Oaxaca, con 26, 27 grados, y el resto del occidente de la República se mantiene con estas precipitaciones vigentes, y las temperaturas hasta los 32, 33 grados. Para Puebla, mínima de 13, máxima de 24, el algo de sol, el chubasco ocasional durante la tarde, también vigente, que vemos eso también para Toluca, con valores 10, con máximas de 22. En otros puntos, Poza Rica, 23,35, mayormente nublado, así como Veracruz, con máximas de 31, para Jalapa, 16,24, Tlaxcala, con 23 grados, chubascos, precipitaciones vigentes, Querétaro, cálido al ambiente, 13,28 grados, y Cuernavaca, con máximas de 31, el calor presente, pero no descarte alguna tormenta durante la tarde. León, 13,31 grados, especialmente soleado, esos chubascos que persisten en los próximos días también muy vigentes, y lo vemos en Pachuca, 11, con máximas de 22 grados, es gran parte de la tendencia en el territorio. Para el noreste del país, a lo largo de todos estos puntos, chubascos, a excepción de Tampico y San Luis Potosí, que se mantienen soleados y con algunas nubes. Para el resto de los puntos, temperaturas entre los 33 y los 36 grados, como Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria, Reynosa. Saltillo, 15,27, despejado, pinta este lunes, completamente soleado, el norte del país, Sabina, Ciudad Acuña, piedras negras, con precipitaciones, el calor vigente, para Monclova, con máximas de 34 grados, Parras, 17,30, Zacatecas, máximas de 25, Aguascalientes, con 29 grados, así como Tepic, pero en Tepic puede haber alguna precipitación, así como en Parral, con 26 grados, delicias, 18,32 son los valores. La Laguna, 21,34, nada relevante, completamente despejado, en Ciudad Juárez, máximas de 33 grados, chubascos para esta tarde, en el sureste del país, se lo adelantaba, estas precipitaciones vigentes, el potencial de tormenta severa puede estar presente, pero con temperaturas hasta los 31 grados, Cancún, Cozumel, Checumal, Mérida y Campeche, 32,34 grados, vemos 32 para Villahermosa, Tuxtla, Arreaga y Tapachula, entre 32,35 grados, es como se presenta en las próximas 24,48 horas. Un gusto haberlos acompañado con la información del pronóstico del tiempo, que sigan teniendo un bonito día. Un gusto acompañarlos con una punta del pronóstico del tiempo, esta noche la cerramos con 27 grados, una noche con condiciones parcialmente nublados y agradable, después de tener calor durante la tarde, tenemos la lluvia en un 20%, algún chubasco, meramente aislado, que puede estar vigente, sobre todo en las zonas montañosas, nada relevante, tendremos precipitaciones a partir del día mañana, lunes, pero toda esa información a detalle, se la traigo un poco más adelante, por supuesto, aquí en Telediario. Me encuentro listo saludándola con la información del pronóstico del tiempo, aquí en Telediario. Un gusto acompañarlos, gracias por confiar con nosotros y cerrar su semana. Vamos a iniciar una nueva, hay que estar muy bien informados con todos los detalles. Las precipitaciones a nivel nacional continúan registrándose a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en el occidente sur, sureste de la República Mexicana, sobre todo en la península de Yucatán, vemos estas precipitaciones vigentes, fuertes en las próximas horas. Para nosotros, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, algunos chubascos presentes de corta duración, no son lluvias intensas, pero son buenas noticias para nosotros, esa lluvia que tanta falta nos hace, va a estar vigente. Esta noche, se lo estaba adelantando, tenemos una noche agradable, parcialmente nublada, con 27 grados, cerrando a la perfección este domingo fin de semana, la lluvia en un 20%, algún chubasco puede estar vigente, de corta duración. Mañana lunes, inicio de una nueva semana, despertaremos con 24 grados. Por la mañana, tenemos condiciones parcialmente soleadas y bochornosas. Puede haber algún chubasco temprano, en un 20%, corta duración, que va a persistir durante la tarde, con máxima de 34 grados, y el ambiente va a continuar completamente bochornoso, por estas precipitaciones, y el calor que vamos a estar registrando. La noche la cerraremos con 27 grados, parcialmente nublado, y la lluvia incrementa en un 40%, es decir, vamos a tener lluvia ocasional a lo largo de este lunes vigente. Así que, téngalo en cuenta, si usted tiene actividad de salario libre, sale temprano de casa, no lo vaya a tomar por sorpresa, si sale tarde de la escuela, del trabajo, de sus actividades, que tenga en cuenta que puede haber alguna precipitación para este lunes, y como le menciono, que no lo vaya a tomar por sorpresa. En los próximos días, continúan las precipitaciones. Estas son buenas noticias, tenemos un cerrando este domingo de buenas noticias. Martes, miércoles, mínima de 24, máxima de 34, chubascos en un 20%, la probabilidad de lluvia, jueves y viernes, jueves mínima de 22, máxima de 32 grados, la lluvia en un 60%, esto puede ser un poco más generalizado, alguna tormenta de corta duración. Viernes, 20 con 25 grados, el ambiente completamente fresco, son buenas noticias, la lluvia en al menos un 80%, la tormenta eléctrica vigente para el fin de semana, sábado 2, 18 con 22, la lluvia también incrementando en un 60%, así que ojo, si tiene actividad de salario libre en el próximo fin de semana, tenga en cuenta esta probabilidad que estamos teniendo, que como le menciono, son muy buenas noticias, porque tanta falta que nos hacen las precipitaciones aquí en la ciudad. En otros puntos, vemos del estado, Anáhuac con 35 grados, Bustamante máxima de 34, China y Cadereyta con 33, en China y Cadereyta, chubasco ocasional aislado, que también vemos en Santiago con máximas de 32, Montemorelos 34, Galeana 28, esos puntos que le menciono, esos chubascos meramente aislados en las zonas de las sierras, van a estar vigentes para este lunes inicio de semana. Para Linares, 21 con 35, parcialmente soleado, chubasco aislado en un 30%, que disminuye martes y miércoles, pero incrementa el día jueves en un 60%, esas buenas noticias, esa lluvia que nos hace falta. En la fase lunar iniciamos una luna llena el pasado viernes, y eso va a ser hasta el próximo que tengamos la luna menguante, así que si tiene probabilidad de ver la luna en la noche, hay que disfrutar esta luna llena que está vigente. Un gusto habernos acompañado con la información del pronóstico del tiempo aquí en Telediario, que sigan teniendo una bonita noche. Chicos, muy buenos días, un gusto acompañarlos con la información del pronóstico del tiempo, tenemos un domingo familiar, por supuesto, sabemos a detener planes al aire libre que nos espera principalmente en las próximas 24 o 48 horas en la República Mexicana. Las precipitaciones van a continuar a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en el occidente y sobre todo en el sureste del país, para la península de Yucatán, esas precipitaciones fuertes, potencial de tormentas se va a estar registrando. Pero mucho ojo para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, puede haber algún chubasco meramente aislado, nada relevante, pero hay que tenerlo en cuenta, para que nada lo vaya a tomar por sorpresa. Nosotros tenemos un día caluroso, así como lo escuché, son temperaturas similares a lo que tuvimos el día de ayer sábado. Tenemos 16 grados esta mañana, soleado, despejado, la tarde con una máxima de 28, no hay que descartar la probabilidad de lluvia en un 20%. Esto quiere decir que es algún chubasco de corta duración en algún punto, ya sea de sierra o de las zonas montañosas. La jornada la vamos a cerrar con 19 grados, parcialmente nublado, la misma situación, este chubasco puede ser durante la tarde y durante la noche, para que lo tenga en cuenta. Pero mañana lunes tendremos 12 con máximas de 27 grados, un inicio de semana con probabilidad de lluvia en un 30%, que va a prevalecer martes y miércoles. Los valores se mantienen, mínimas de 12, máximas de 26, 27 grados, con esta probabilidad de lluvia en un 30%, que puede incluir alguna tormenta de corta duración, pero ojo, son buenas temperaturas después de tener días entre 28 y 29 grados, cálido, caluroso, viene una ligera tregua para los próximos días, nada relevante, pero ten en cuenta estas precipitaciones porque se puede sentir incluso el ambiente bochornoso. Chalco, 23 grados como máxima, así como Texcoco, 25 en Atizapán, Planepanto y Neucalpan, Ecatepec y Nesa con máximas de 26 grados, la misma situación, soleado, algunas nubes solamente, nada relevante. Para Querétaro, máximas de 28 grados, Morelia con 26 grados, así como Cuernavaca en ambos puntos. No hay que descartar también precipitaciones a lo largo de esta jornada de este domingo para cerrar la semana. Puebla, 14 con 24, parcialmente soleado, Chubascua, aislada en un 30%, que prevalece lunes, martes y miércoles hasta en un 40. Para Monterrey, máximas de 35 grados, la ciudad de las montañas se mantiene soleado, bochornoso y la lluvia en un 20%, incrementa a partir del día de mañana en un 30, pero como se lo estaba diciendo, no es nada relevante, sobre todo en estas zonas montañosas que vaya, abundan en Monterrey, puede estarse registrando, pero esto va a ser de muy corta duración. Por su parte, Guadalajara, la Perla Tapatía, 17 con 31, Chubascos ocasionales en un 40%, a partir de los próximos días, ojo, porque desciende la temperatura 28, 26 y 25 grados, mucho más fresco el ambiente y la lluvia en al menos un 40%. La fase lunar estamos actualmente en una luna llena para que por favor pueda aprovechar, salir, ver el cielo, las estrellas, la luna, tomar alguna fotografía, porque esto va a ser hasta el próximo viernes 6 de octubre que inicie nuestra luna menguante. Un gusto haberlos acompañado con la información del pronóstico del tiempo, tenemos más aquí en Telediario. Tenemos una máxima de 28 grados el día de hoy. ¿Puede haber algún chubasco durante esta tarde y esta noche en al menos un 20%? Nada me lo vaya a tomar por sorpresa, a pesar de que el día se siente un tanto cálido o caluroso, está presente ese chubasco. En los próximos días viene un ligero descenso en las temperaturas después de tener máximas de 28, 29 y la probabilidad de lluvia en un 30% por todos esos detalles se los traigo un poco más adelante. 7.30 de la mañana y me encuentro lista nuevamente con los detalles del pronóstico del tiempo. Gracias por continuar con nosotros, despertar en este bonito fin de semana, fin de semana familiar. Hablemos de las precipitaciones en las próximas 24, 48 horas a nivel nacional. Estas van a continuar registrándose como en las últimas horas a lo largo de la Sierra Madre Occidental en el occidente sureste del país. Región noreste, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, no hay que descartar algún chubasco de corta duración, nada relevante, pero que puede estar presente y que nada lo vaya a tomar por sorpresa. Nosotros tenemos una mínima de 16 grados, máxima de 28, condiciones parcialmente soleadas. Puede haber algún chubasco durante esta tarde y esta noche cerrando la jornada con 19 grados, una noche parcialmente nublada, pero que no lo vaya a tomar por sorpresa. Esto puede ser de corta duración en algunos puntos, en algunos sectores, pero que puede estar vigente. El día de mañana, lunes, 12 con 27, la probabilidad de lluvia en un 30% continúa, 26 grados para el martes, 27 miércoles y la lluvia se mantiene en al menos un 30%, chubascos, alguna tormenta de corta duración haciendo de las suyas. El Estado de México, 23 grados para Chalco, Texcoco, 26 en Neste, Catepec, 25 en Tizapantla, Nepantla y Neucalpa en todos estos puntos soleados y con pocas nubes. Caluroso, cálido, 28 grados para Querétaro, precipitaciones en Morelia, 14 con 26, muy fresco el ambiente y Cuernavaca con máximas de 27. Después de tener días cálidos, calurosos, viene una ligera tregua con estas precipitaciones que también estamos viendo claro para Puebla, mínima de 14, máxima de 24. El día de hoy, muy fresco el ambiente, condiciones parcialmente soleadas, chubasco aislado en un 30%, que incrementa en un 40. Para lunes, martes y miércoles, al menos hasta mitad de semana, se mantienen los valores con las máximas de 24 grados. Monterrey, máxima de 35, soleado, bochornoso, algún chubasco que persiste lunes y martes, pero muy ligero, se lo estaba adelantando. Zonas montañosas, en las zonas de las sierras que abundan, pero no es nada verdaderamente importante, son de muy corta duración y sobre todo ligeros. Guadalajara, 17,31, vemos también chubascos ocasionales en un 40%. Los valores descienden 28, 26 y 25 grados para mitad de semana. Después de tener un día caluroso, cálido el día de hoy, van a continuar los valores, por supuesto, cálidos, incluso hasta frescos hasta mitad de semana con 25 grados. La fase lunar para disfrutar, estamos en una luna llena y será hasta el próximo viernes 6 de octubre que tengamos la luna menguante. Un gusto haberlos acompañado, vamos a una pausa. Débora, muy buenos días, pues tenemos algunos chubascos para el día de hoy durante la tarde y durante la noche en al menos un 20% para que nada lo vaya a tomar por sorpresa. La máxima es de 28 grados, parcialmente solado en el ambiente, cerrando la jornada con 19 grados. Vienen algunas precipitaciones para la próxima semana, pero esos detalles se los traigo más adelante. Aranzagar, Sama y Nevares, muy buenos días. Ya tenemos 13 grados marcando, por supuesto, vamos a esperar una máxima de 28, pero ¿qué le parece si hablamos primero que nada de las precipitaciones a nivel nacional? Estas en las próximas 24, 48 horas van a continuar registrándose a lo largo de la Sierra Madre Occidental en el occidente del país y por supuesto en el sureste para tenerlo en cuenta en la península de Yucatán. En este punto puede estar precipitaciones fuertes, potencial de tormenta eléctrica en las próximas horas. No hay que descartar algún chubasco para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, la región del noreste. Nosotros, como se lo adelantaba, tenemos una máxima de 28 grados, condiciones parcialmente soleadas, pero ojo, porque puede haber algún chubasco durante la tarde y en la noche, ligero, aislado de corta duración, pero presente. Cerraremos la jornada con 19 grados, parcialmente nublado el día, se acaba esta semana, iniciamos una nueva. Mañana lunes nos esperan 12, con 27 grados, la lluvia al menos hasta mitad de semana en un 30%. Esto quiere decir que vamos a tener chubascos, potencial de tormenta corta, así que cargue con algún paraguas, lo puede estar necesitando para que nada me lo tome por sorpresa. Ya sé que tuvimos días calurosos, cálidos estos últimos, pero viene el ambiente un poco más agradable y claro, con estas precipitaciones que se mantienen martes y miércoles, 26, 27 grados y la lluvia en un 30%. El Estado de México despejado el día de hoy, 23 grados, Texcoco, Tuchalco, 25 Atizapatlán, Epandri, Naucalpar, Ecatepec, Inesa con máximas de 26, mayormente soleado. También, por supuesto, un ambiente cálido para Querétaro, 14 con 28, Morelia máximas de 26, fresco, pero con algunos chubascos y potencial de tormenta para Cuernavaca con máximas de 27, que vemos también en estas precipitaciones para Puebla, máximas de 24 el día de hoy, chubasco aislado, lunes, martes, miércoles, la probabilidad de lluvia en un 40% y los avalores se mantienen 12 o 13 por la mañana, máximas de 24 grados. Para Monterrey tendremos un día caluroso, 35 grados y se puede sentir bochornoso, esto quiere decir que puede haber algún chubasco en las sierras, zonas montañosas, que va a continuar en los próximos días y los valores también calurosos van a continuar y sucede del anticiclón. Guadalajara, la Perla Tapatía, 17,31, algo de sol, chubascos ocasionales, pero ojo, porque el día de hoy para la Perla Tapatía es caluroso el ambiente, viene un ligero descenso en las temperaturas, 28, 26, 25 grados para mitad de semana, el ambiente mucho más fresco es como viene para Guadalajara. Nuestra fase lunar, estamos en una luna llena, así que esta noche hay que salir a ver la luna, apreciarla, porque esto va a ser hasta el próximo viernes 6 de octubre que tengamos nuestra luna creciente. Un gusto haberlos acompañado en esta hora de más de Telediario con la información del pronóstico del tiempo. Tenemos mucho más aquí en Telediario. Tenemos una máxima de 28 grados para esta tarde de domingo, condiciones parcialmente soleadas, algún chubasco en un 20% durante la tarde y la noche, no hay que descartarlo. Vienen algunos ligeros cambios en las temperaturas, precipitaciones, pero toda esa información se la traemos más adelante. Última hora de Telediario y no pueden faltar los detalles meteorológicos aquí en Telediario, claro está. Hablemos de las precipitaciones, vamos a cerrar una semana e iniciar una nueva si apenas nos va sintonizando. A nivel nacional se van a estar registrando a lo largo de la Sierra Madre Occidental, por supuesto, también continuando en el occidente de la República Mexicana y sobre todo en el sureste para la península de Yucatán, estas precipitaciones fuertes, potencial de tormenta eléctrica. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, no hay que descartar algún chubasco en las próximas horas. Es de corta duración, zonas montañosas de sierras, pero vigente. Nosotros tenemos una máxima de 28 grados, parcialmente soleado a la tarde, pero algún chubasco ligero en un 20% para la tarde y en la noche. La cerraremos con 19 grados, parcialmente nublado, nada relevante. Mañana lunes, un nuevo a la semana, 12,27 son los valores, la lluvia en un 30%, chubascos, tormenta de corta duración que persisten martes y miércoles. Las máximas entre 26 y 27 grados se van a mantener, el ambiente fresco y cálido haciendo de las suyas, pero con estas precipitaciones, así que cargue con algún paraguas. ¿Por qué no lo voy a tomar por sorpresa estas precipitaciones de corta duración? Claro, como le menciono, que no lo tomen por sorpresa. El estado de México, Chalco con 23 grados, como Texcoco, Atizapán con 25, Tlanepán, Tlanaucalpa, Necatepec con 26, así como Nesa. Todos estos puntos tienen en común mayormente soleado, algunas nubes, es como pinta y el panorama. 14,28 para Querétaro, cálido el ambiente, Morelia con máximas de 26, precipitaciones para este punto, así como para Cuernavaca con máximas de 27 grados en este domingo. Puebla no se queda atrás, 14,24, las condiciones parcialmente soleadas. Chubasco aislado en un 30%, que incrementa en un 40, lunes, martes y miércoles y los valores se mantienen. Monterrey, 23,35, parcialmente soleado, bochornoso en el ambiente, 20%, 30% para el día lunes, es como pinta. Y para Guadalajara, 17,31, vemos también esos chubascos que persisten. Como le menciono, no son precipitaciones generalizadas, pero son esos chubascos que van a estar presentes y que no me lo tome por sorpresa porque continúan y vemos un ligero descenso en las temperaturas, alcanzando hasta 25 grados el día miércoles, mucho más fresco para Guadalajara. La fase lunar a disfrutar, tenemos una luna llena, que eso se hará hasta el próximo viernes 6 de octubre que tengamos la luna menguante, así que hay que salir a ver esta noche esa luna y disfrutarla. Un gusto verlos acompañado, que tengan un bonito domingo.